Autoridades municipales y federales en Arandas dieron el banderazo oficial del programa Paisano Invierno 2013. El objetivo es orientar sobre las facilidades, beneficios y obligaciones de los conciudadanos que regresan a nuestro país por estas fechas, ya sea de los Estados Unidos o algún otro punto del extranjero. Sabiendo que en todo el estado hay migrantes, pero estas son a los altos de veras que yo creo que no hay una familia que no pueda decir que no tiene un familiar en Estados Unidos, en otras partes del extranjero y que finalmente, hoy más que nunca, se requiere de este tipo de programas donde tengamos informados los paisanos, donde tengan un número donde puedan denunciar cualquier abuso cuando vienen por vía terrestre o por vía aérea. El programa Paisano, implementado ya desde hace algunos años, surgió también por la necesidad de proteger a quienes regresaban a México y que eran víctimas de abusos de distintas autoridades al cruzar la frontera o en su trayecto por algún estado de la república. El programa Paisano es un programa estructurado con una normatividad a implementarse en las 32 entidades federativas. Es un programa diseñado especialmente para las personas que trabajan y nuestros conciudadanos que por alguna u otra circunstancia tienen que emigrar. Son tres los periodos al año en los que se intensifica la aplicación de este programa. Semana Santa, vacaciones de verano y la temporada de invierno. Esto debido a la gran cantidad de mexicanos que regresan a su terruño. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.